¡Llegas a este escenario! ¡Un campeón de peso completo! ¡Aparece en escena! ¡Diamante Azul! ¡Es un luchador de 24 kilates! ¡Escribe su propia historia dentro del Consejo Mundial! ¡Ante ustedes, Ángel de Oro! ¡Llegas a este cuadrilátero! ¡Marco Corleone! ¡Llegas a este cuadrilátero! ¡Marco Corleone! La rudeza sigue haciendo de las suyas en este territorio, oriundo de Monterrey, Nuevo León. ¡Es así como genera sus conjuros ante ustedes! ¡Hechicero! ¡Son ingobernables! ¡A la espera de su aparición! ¡El gran Toro Blanco! ¡Acompañado de su señor padre! ¡Rush y Pierro! ¡Rush! ¡Vamos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Capitán en una esquina! ¡El Toro Blanco! ¡Rush! ¡Capitán en la esquina opuesta! ¡Marco Corleone! ¡Así! ¡De esa manera! ¡Estos ingobernables están iniciando la batalla! ¡Observen al Toro Blanco! ¡Ahí está! ¡Rush! ¡Las acciones por doquier! ¡Persiguiendo a Diamante Azul por uno de los pasillos! ¡Acciones dentro y fuera del cuadrilátero! ¡Pierro se encarga del Ángel de Oro! ¡El hechicero! ¡Hoy con estos ingobernables! ¡Así tratando! ¡A Marco Corleone! ¡A la guira italiana! ¡Duelo de poder a poder! ¡Hoy con tres características diferentes en las dos esquinas! ¡Este es el arranque de esta confrontación! ¡Primera caída para todos ustedes, amigos adicionados! ¡Desde la Brumental Arena México! ¡El hechicero! ¡Uno es campeón mundial semicompleto! ¡El otro campeón mundial medio! ¡Padre e hijo! ¡Pierrot y Rush! ¡En el tratamiento para la joya de la lucha libre Diamante Azul! ¡Y ahora! Es lo que pretenden estos hombres ¡Y ahora nada más! ¡Ahí prefieren subirlo al cuadrilátero! ¡Y mientras tanto lo toma de esta manera! ¡Ahí estrangulación por parte de Pierrot! ¡Para Diamante Azul! ¡Observa Rush! ¡El Ángel de Oro en problemas! ¡Y así descarga su furia! ¡El toro blanco! ¡La venganza ingobernable ha sido total desde aquella batalla de homenaje a dos leyendas! ¡Entre Diamante Azul y la besia del rey Pierrot! ¡A Marco Corleone! ¡Ex ingobernable! ¡Le está lloviendo en serio! ¡La zapatiza de Pierrot! ¡La zapatiza del hombre que nació para luchar! ¡El hechicero! ¡Desde el inicio mismo de las acciones! ¡Ha sido un dominio ingobernable! ¡Fieles a su estilo! ¡Así atacando en conjunto! ¡Y ahora con el hechicero! ¡Que en otras ocasiones Leobardo Magadán cuando le ha tocado hacer equipo! ¡Con los ingobernables la verdad ha lucido enormidades! ¡Ya es así Julio! ¡Y aquí aparece Rush el toro blanco! ¡Castigando de esta manera a este hombre a quien no han dejado ni siquiera pararse en el rombo de batalla de 6x6! ¡La joya del Consejo Mundial en peligro! ¡Vean como ya están justamente en el terreno de las máscaras! ¡La enigma, la máscara, es lo más valioso que tiene un luchador profesional y máxime alien del Consejo Mundial! ¡El máximo circuito de lucha libre de paga! ¡Aquí está Rush golpeando al unísono con Pierrot! ¡Ya nada más! ¡Este es el hechicero! ¡El hombre que te abraza, te asfixia y te mata! ¡El hechicero lo pone a modo! ¡Viene con esa displicencia el toro blanco Rush y diamante azul que era en muy malas condiciones con esa especie de monólogo con su propio dolor! ¡Para ver en esas condiciones al diamante azul es muy raro! ¡Para que toque la lona, para que no pueda incorporarse! ¡Es súper extraño! Y es que los ingobernables así han demostrado su ley en este ring sagrado de Arena México Arco Corneone también está en la mira, vociferó mucho cuando salió de los ingobernables y ahora está pagando tributo Bien el toro blanco lo tiene en la mira, se da su tiempo Y vaya que si se da su tiempo y se burla de esta forma del ángel italiano que está humillado, martirizado Doblegado por parte de sus rivales De la verdad sea dicha Miguel Hinares, no han podido ni siquiera meter las manos Sí, muy difícil este arranque de batalla para los técnicos Ahí tienen al ángel de oro, pide silencio Rush y descarga este golpe de chapa ahí sobre la vanidad del ángel de oro Y luego la patada artera seca, recia Acoplado el hechicero con estos ingobernables Va hacia la zona de cuerdas para meter las patadas sobre el hombre de la comarca lagunera El ángel de oro, el regio Montano cercando a Diamante Azul Y llega Pierrot y Rush de un solo lado este combate Echándole montor ahí a Diamante Azul Bien pudo descalificar el referenturno Tirantes Haciendo su numerito La dominan bien, ¿eh? Sí, sí, sí Elementos de selección nacional, ¿no, Leo? Sí Y ahí está la parafernalia Presente en este escenario El referee que es el Tirantes Les está pidiendo de la manera más atenta Casi rogándoles que vayan a la lucha, que vayan a la acción Así es el Tirantes Se puede dar el lujo de rogar o de exigir Un personaje completo del Consejo Mundial ¿Y qué me dicen de Rush? Que primero se tira Se bota ahí en el rombo de batalla Vean a este que es la joya del Consejo Mundial Se lanza de esta manera Parecía que no iba a caber al final Sí El Diamante se luce Viene el Ángel de Oro Pero Marco Corleone se les adelanta Corleone venía Venía con unas tortas que había comprado en Bucadeli Y se acordó que estaba en la lucha Y aquí el castigo para estos rudísimos Estos ingobernables Que a decir verdad se habían pasado de la raya No habían permitido ni siquiera plantarse bien En el escenario a sus rivales Este es la México Catedral Que luce pletórico La Arena México La mejor en cuanto a lucha libre profesional en el planeta Tierra Y aquí veíamos a Diamante Azul Impactando sobre Rush Y Marco Corleone como lo mencionaba Con las tortas desde Bucadeli Apoyado por Ángel de Oro Terminaba con el hechicero Y con Pierrot aquí nuevamente La magia de la repetición Sensacional vuelo que daba fin a esta caída El 84 aniversario Miguel Hinares está a la vuelta de la esquina La cita en la Arena México Sábado 16 de septiembre 5 de la tarde México Catedral Continuamos amigos aficionados El dominio fue de los ingobernables y del hechicero Sin embargo la caída se la lleva los técnicos Pero bueno se han dado durísimo Dentro y fuera del cuadrilátero Aquí entre las patas de los caballos Aguantando Candela Y bueno pues la chica nos indica Que viene la segunda caída ¿Está bien Miguel? Sí estoy bien Después de esos encontronazos ¿Está bien? Sálvense primero damas Niños y comentaristas ¿O quiere un bolillo? Vámonos a las acciones Esta es La segunda caída Mirar ustedes Ahí está Rush El toro blanco Observan Corleone Y el ángel de oro Vamos a ver Cómo pintan las cosas En esta segunda caída Un Rush Han enfocado batería Sobre todo Aquí En contra de Diamante Azul Y cómo no Hay odio Hay rencor Ya Pierrot y Diamante Llegaron a una lucha de apuesta A una lucha por el orgullo Y vemos ahí Al hechicero acoplado plenamente Con estos ingobernables Luchador muy rudo Pero también muy técnico Muy completo este hechicero Y ahí Ver ustedes Fortaleza plena Del hombre de Monterrey Responde El campeón mundial medio Pero el semiconpleto No se queda atrás Hace Duelo de monarcas En el centro Del cuadrilátero Y El ángel de oro Observa a su rival Ahí te los dejo Lobardo Efectivamente Miguel Hinares Aquí aparece El ángel de oro El hechicero En frente Duelo de norteños Uno de la comarca Lagunera El otro De Monterrey Nuevo León La historia De este Hechicero Es una de esas Historias sui generis Empezó ya grande En la lucha libre Ya que tenía una carrera Profesional Y vaya si Ha ido a la alza Día a día Año tras año Hasta que ha llegado A la México Catedral Al consejo mundial A codearse Con lo mejor Con lo más granado Vean al ángel De oro Desde todo lo alto Haciendo piruetas Y milagros Y logrando sacar De balance A un rival Que parecía Inamovible Rush Versus Diamante azul Duelo cazado Hombres que se conocen A la perfección Rush Lo hace enojar Sabe Sabe de la peligrosidad De su rival Pero juguetea Un poco Con este Y ahí en el rombo De batalla Están Pierrot Y Marco Corleone Estos dos hombres Que también Tienen mucha hambre Y este es El toro blanco Rush Está a punto De lanzarse Con Julio César Rivera No hagas historias Este es el diamante azul Que pide el apoyo Del público Para que bueno Le dejen un recordatorio Familiar Al toro blanco Que como siempre Es un ave De las tempestades En donde quiera Que se presente Uff Yo no sé Yo no sé Que tienes tú Julio Como los atraes Si verdad Ha de ser Mis peromonas No Miguel Algo es Porque siempre Se vienen a parar Aquí junto a mi Y ver ustedes A Pierrot En este duro Frente a Marco Corleone Pero ya llegó El hechicero Ya son dos contra uno Como auténticos Montoneros Estos hombres Haga usted De cuenta Egresados De la santa inquisición Como hienas Y ahora Salió disparado Pierrot Pero ahí está Corleone Que alcanza a conectar Con la izquierda Que es la buena La El castigo favorito Será su tiempo Hay fortaleza En Marco Corleone Y ahora Rush Pero ahí está ya Diamante azul Ahí lo cierra usted Frente a frente Rush Y Diamante azul Se miran Y de que manera Ahí intercambiando Betraya en el centro Del cuadrilátero Golpe de antebrazo Va con todo Diamante azul La se Ahora Sale de mantequilla Busca refugio Señoras y señores Si no se que tienes Julio No se que tienes Bueno ya Voy a cambiar De loción Definitivamente Todo viene a suceder En este palco De transmisiones Maga Te cambio el lugar Pero aquí Continúa La batalla Marco Corleone Sigue golpeando El ángel de oro Marco Marco Se lanza Y el ángel de oro Lo secunda De esta manera Espectacular En la México Catedral Esta es la reacción De algunos Turistas Que han venido A barrotar Este escenario Los mexicanos Por supuesto Son los más gritones Y así Aparecen los posters De estos hombres ¡Cuidado! Está incurriendo En una falla Gravísima Del reglamento El referee Quería aplicarla Pero no lo dejó El Diamante azul Esto es para Ripley Rush Se da el lujo De ser descalificado De la manera Más absurda Al final de cuentas No le importa Le quitó la máscara Y era lo único Que quería en la vida Arrebatársela Faltarle el respeto Y no permitir De ninguna manera Que se saliera Con la suya Esta es la parte VIP De la México Catedral El mejor escenario De lucha libre En el planeta Tierra Y zonas circunvecinas Vean ahora más La panorámica La nueva imagen De la México De la México Catedral Y ahí está Un invitado especial El negro 440 Casas Provecho negrito Cenando Disfrutando De este deporte Espectáculo Con los aficionados Con la familia Un grande Entre los grandes Dos negro Casas En las alturas En la zona VIP De esta México México Catedral El tremendo Señor London 440 Negro Casas En las alturas Aquí Toda la gente Vio Que no tienes Calidad De luchador Que eres Un Farsante Escucha Demuéstrame Que puedes Contra el Diamante Azul Vamos a ver Te reto El próximo viernes Un mano a mano Tú Y yo Solos Es más Vamos a prenderle Algo Más Interesante Un duelo Máscara Contra Candidimera Máscara 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 ¡Una noche bola de Chilaco! ¡Qué! ¡Ahora! ¡Sí me están entendiendo! ¡Hey! ¡Ciapopote azul! ¿Quieres el mano a mano en realidad? ¡Es lo que quieres tú! ¡Es lo que quieran toda esta bola de Chilagos! ¡Es lo que quieren! ¡No se escucha! ¡Quieren o no ese duelo de mano a mano! ¡No los escucho! ¡Lo quiero que me digan en inglés! ¡Yes or no! ¡Mira! ¡Mira! Espérate Mira ¿Quieres tú? ¡Es lo que quieren! ¡Próxima semana! ¡Delante! ¡De toda esta bola ¡Ladañosos! ¡Le voy a dar! ¡No!